Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hice este maquillaje, eso es para las que buscan algo dramático, algo para la noche, para salir, porque como pueden ver sí es algo muy dramático, con unas pestañas dramáticas, pues ojalá y les guste. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y déjenme un like por favor si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Como siempre me voy a limpiar las cejas de abajo con el corrector de Rimmel, Stay Matte y la brochita de Real Techniques y esto es algo, claro que no tienen que hacer, pero es algo que me gusta hacer para que mis cejas se miren limpias y también voy a usar este mismo corrector como un primer para las sombras, lo voy a aplicar en el párpado y difuminar con mi esponjita de Elf Cosmetics y si la uso húmeda así para que no absorba todo el producto, tiene que quedar bien difuminado y en las partes donde toca la base, en los lados, traten de no tener mucho del producto en la esponjita para que quede bien difuminado. Y no voy a sellar el corrector, voy a ir directamente con las sombras y voy a estar usando esta paleta nueva de Colourpop. Bueno, no sé si es nueva o nueva, pero es nueva para mí, me acaba de llegar hoy. Y es parte de la colaboración de los productos favoritos de Angelica Torres, su Instagram es Candy Lover. Si no la conocen, vayan a verla, me encanta su trabajo. Pero bueno, este producto, digo, esta sombra la voy a aplicar en toquecitos usando esta brochita. Es de Pro Fusion, no quieren usar una brocha muy grande ni muy chiquita y como pueden ver tiene mucha pigmentación y solo con una capa es suficiente para cubrir todo el párpado. Y para difuminar las orillas le quito primero el exceso de polvo de la brochita, lo hago en toquecitos en la orilla, que es en la cuenca, y luego lo empiezo a difuminar. Siempre que difuminan las sombras, especialmente si son sombras oscuras, no quieren tener mucho del producto en la brocha y háganlo con una mano ligera. Lo voy a seguir difuminando y algo que me ayuda mucho también si lo quiero difuminar más, agarro un polvo compacto, translúcido o una sombra que sea del tono de tu piel. Y puede ser con la misma brochita, nomás te la aplicas en la orilla de esa sombra para que se mire más suavecito, que se mire mejor difuminado. Y otra cosa que ayuda mucho es estirar el párpado, nomás levantando la ceja. A mí me ayuda mucho porque puedo ver exactamente dónde lo tengo que difuminar más y si noto la diferencia, sí se difumina más fácil y rápido la sombra. Y como pueden ver, sí se le cayó poquito del producto de la primera sombra que me apliqué, pero para mí eso no importa porque lo aplicó muy bien en el párpado. Y esto se puede quitar fácil así con una brochita. Y voy a usar una brocha más chiquita, está bien en una paleta de rímel, y me voy a aplicar esa misma sombra oscuro en la parte de abajo, cerquita de la raíz de mis pestañas y solo lo voy a difuminar bien poquito más abajito de eso, pero solo quiero que se enfoque lo oscuro solo abajo de la raíz de mis pestañas y no se les olvide conectarlo con la sombra de arriba en la parte exterior. Y de esa misma brochita voy a usar el otro lado y voy a agarrar esta sombra de aquí y lo voy a aplicar así en toquecitos en todo el párpado encima de la sombra oscuro y ese también es un tono hermoso y si quieren más pigmentación pueden mojar la esponjita o la brochita. Si usan una brocha, usen una plana, pero la pueden mojar antes de aplicarse la sombra para que resalte mucho el brillo, pero como yo me voy a poner brillantina y es esta de LA Girl, voy a agarrar con mi dedo. Pero como estaba diciendo, como yo me estoy poniendo una brillantina encima de la sombra de brillo, no quiero que... o siento que no importa si resalta mucho la sombra de brillo, pero así esta brillantina encima de la sombra de brillo, esa se mira súper lindo. Me voy a aplicar estas pestañas de Anastasia bien dramáticas y queda perfecto para este maquillaje. Siempre espero que el pegamento se seque poquito antes de aplicarlas y luego las pego del centro y luego a cada orilla y con estas pestañas cambia mucho el maquillaje. Ahora me voy a poner este delineador de lápiz de Rimmel en la línea de agua para que este maquillaje se mire. Los ojos sí se van a ver un poquito más chiquitos, pero me encanta cómo se mira de dramático. Y claro, me voy a poner el nuevo Rimmel de Anastasia Lash Bragg Volumizing Mascara en las pestañas de abajo. Sí tengo la reseña en mi canal por si lo quieren ver. Lo voy a poner en la caja de descripción abajo. Está en inglés y en español. Y lo último, voy a agarrar esta sombra de brillo rosita con la brochita de Real Techniques y lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Esta también tiene mucha pigmentación. Lo voy a aplicar aquí y esto no es necesario mojarlo porque así ya solito tiene mucha pigmentación. Y vieron que nomás lo apliqué en la pura orilla de la brochita ya para difuminarlo. Nomás lo voy a hacer así en toquecitos. Lo voy a poner también un poquito aquí en la esquina interior. Y claro, como dije, este es un maquillaje súper dramático. Está bien oscuro, las pestañas son bien dramáticas y brilla mucho. Y así quedó el maquillaje. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan de este maquillaje. A lo mejor aún así se les va a hacer como que mucho, muy dramático. Pero eso quería. Y pues si sí les gustó este maquillaje, por favor no se les olvida a dejarme un like y a compartir este video con sus amigos y familiares. Y díganme en los comentarios qué otros videos quieren que haga. Y con mucho gusto se los grabo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.